Tu cuentas, yo cuento 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 Con Celumontes lo puedo contar ¿Qué tal estáis? Nuevo miércoles, nuevo Tu cuentas con Celumontes Va a ser de las entradillas más cortas de la historia Sobre todo porque el frío arrecia Asociación Española contra el Cáncer Están preparando una obra de teatro Para visibilizar a la asociación Y para visibilizar el cáncer Se llama Alas para Volar Y vamos a hablar con su directora Vamos a hablar con María Dolores Vico Que también forma parte de la Junta Local De la Asociación Española contra el Cáncer Aquí en la ciudad de Ubeda ¿Ya está? Vamos a hablar de teatro Vamos a hablar de cáncer Vamos a hablar de la Asociación Española contra el Cáncer Vamos a hablar de una realidad cruda Pero vamos a hablar también De que nos podemos reír Y podemos sacar una sonrisa De esos momentos Y vamos a prendernos una cita ¿Vale? Ya es lo último De verdad te prometo Que hace muchísimo frío ahora mismo Viernes 2 de febrero Teatro Safa 9 de la noche Alas para volar Vamos a hablar con María Dolores Porque yo es que no puedo más Nueva iniciativa De la que tenemos que hablar En esta casa Y nacida en Ubeda Pero además llevada a cabo también Por uvetenses No solo por uvetenses cualquiera Sino por uvetenses que pertenecen A la Asociación Española contra el Cáncer Estamos precisamente en la junta local Nos hemos trasladado a la sede Y vamos a hablar de un proyecto Realmente interesante Que se titula Y además ya se está anunciando Alas para volar Es un nuevo trabajo Es una obra teatral Además pues redactada por alguien Que pertenece aquí en Ubeda A la Asociación Española contra el Cáncer Una iniciativa que lleva Pues unos cuantos mesesillos Al menos de preparación Para idearla y confeccionarla Y lo bonito Lo interesante de todo esto Es que buena parte del elenco De actores y actrices También son algunos Y algunas de ellos Pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer Aquí en Ubeda María Dolores Vico ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Un poco nerviosa Que ya como Como que empezamos con la entrevista Sí, ¿no? Sí Pero bueno Cuéntanos yo creo que lo primero para empezar Es de dónde De dónde nace este proyecto Es verdad que Venimos de hablar de Cómo pues bueno Intentar Hacer visible a la asociación Gracias a una canción Que la canción de Sara Raez Que ya es conocida Por supuesto por todos Y ahora también vamos a Hacer conocida Y a Digamos Promocionar un poquito más La asociación De la mano de una obra De teatro Oye Son Formas muy originales De visibilizar la asociación Y visibilizar el Cáncer La verdad es que Bueno pues Yo había escrito alguna obra Yo soy profesora Y con mi alumno había hecho alguna obra ya Y la verdad es que Justo ahora va a ser El día del estreno Hace un año que yo Conocí esta sede Y bueno pues presentándonos un poco Pues tú ¿De qué trabajas? ¿Tú qué haces? Y le hablé de mi afición Por el teatro Y me dijeron así de pasada Pues a ver si alguna vez Escribe una obra Para nuestra asociación Y bueno esto nació Yo todavía estaba ahí Un poco regular Pero un día en una siesta Son y la primera escena Que quien vaya a verlo Lo verá O sea cuando se abra el telón A mí me vino eso en un sueño Realmente fue así Y me desperté Y dije Pues yo no sé de qué va a ir la obra Pero va a empezar así Y ya es que Me gustó tanto Que a partir de ahí Fueron confeccionándose Las demás ideas Y ya se me metió la cabeza Que tenía que empezar Y este verano en julio Empecé a escribirla Vamos a hablar ahora Un poquito más adelante De buena parte De este elenco A ver Evidentemente por supuesto Tenemos que mencionar A tu padre Antonio Vico Que seguro que alguna mano Te ha tenido que echar Evidentemente Mi padre está aquí Un poco por casualidad Porque le dije Que me faltaba Un papel masculino Porque en esta sede Aunque por desgracia Hay muchos hombres Con muchos pacientes de cáncer Pero aquí no hay hombre Entonces Me faltaba alguien Porque yo quería Que los actores Y las actrices Fueran fundamentalmente De la asociación Y bueno Y comentándoselo a él Me dijo Que como que no había Contado con él Y entonces pues bueno El papel Es muy chico Para su gran Para su talento Para su talento Pero bueno Bueno Ahí está Pero bueno Oye Te hecha un cable Por supuesto Y forma parte Del elenco Yo sé Yo sé Que tú María Dolores Quieres dejarlo todo Preservarlo Para la intimidad Del estreno Pero En líneas generales Muy vagas ¿Qué es lo que nos podemos Encontrar en En la obra? A ver Pues a ver Y lo conducto de la obra Es el cáncer ¿Vale? Porque la verdad Es que sobre todo El objetivo Es visibilizar Cómo se siente Un paciente Que padece cáncer O que lo ha padecido En las diferentes etapas Ya no a nivel físico Que creo que es lo que más se ve Al final ¿No? Pues si estás con quimio Si tienes vómitos Si tienes fiebre Si te han tenido que operar Todo eso creo que es Lo más fácil Que todo el mundo ve Pero creo que una parte Muy importante Es emocionalmente Cómo se siente Entonces Pues es un poco El motivo De hacerlo De visibilizar De que empaticemos De que quitas prejuicios Y de que quizás Después de salir de esa fa El 2 de febrero Veamos las cosas De otra manera ¿No? Evidentemente Cada persona es un mundo Cada persona lo vive De una manera diferente Pero yo he intentado Haciendo entrevistas A gente de aquí A gente de fuera Personal sanitario Psicólogo Intentar abarcar Las emociones Que más se repiten Con una persona Un paciente Que ha tenido cáncer El cáncer desde dentro El cáncer desde dentro Sí Entonces claro Pues el cáncer Evidentemente es algo negativo No vamos a decir lo contrario Y va a ser una obra dura Que es verdad Que a lo mejor Pues para niños no es Pero tampoco quiero Que ayer la gente Se vaya llorando Y va a tener momentos De humor también Porque de hecho Queremos pues Hay mucha gente Gracias a Dios Que tiene mucha fuerza Que sabe sacar Lo bueno de lo malo Y también queremos mostrar eso Que de vez en cuando Podemos sacar alguna carcajada O lo intentaremos al menos Lo vais a hacer La vais a representar En el auditorio Del centro universitario Es el próximo 2 de febrero Recuérdanos también La hora importantísima A la nueve de la noche A la nueve de la noche Sí, así si trabaja alguien Puede Le da tiempo ahí Y bueno El punto de venta de entrada Hay varios puntos de venta Que están ahí en el cartel Lo recuerdo también Claro, claro Por supuesto Pues en Copicervic En la copistería En la cafetería de Alejo En la canicería Madrid Aquí en la sede También podéis venir Cuando queráis a recogerla En la mecería de Dal Y ya pues Lo más fácil Y el día del teatro Y una hora antes Se abrirá la taquilla A las ocho Estarán ahí también Algunas voluntarias Vendiendo Una cosa es Evidentemente Enfrentarte a ese folio En blanco Ir escribiendo poco a poco La obra Que entiendo que Desde julio Te ha llevado tu tiempo Tu trabajo Por supuesto Pero cuando Tú has tenido la suerte Porque bueno Además lleváis Bastante tiempo Aquí en la sede Ensayando De hecho Próximamente Es cuando ya Vais por fin A poder ensayar En el auditorio Bien empezamos En Zafa Cuando has empezado A ver Pues bueno Como esas ideas Que todavía has plasmado En el papel Se iban haciendo realidad Gracias a la actuación De toda esta gente ¿Qué es lo que has sentido tú? Porque entiendo Que habrá sido Realmente satisfactorio Ha sido Ha sido muy bonito Sí es verdad que He contado también Con que Cuando empecé a escribirla Mientras iba confeccionando El guión Yo ya sabía No todos Pero algunos actores Sí sabía quién iba a ser Entonces también Digamos que Sabiendo la personalidad De ellos Yo buscaba frases Que sabía que con ellos Iban a encajar Perfiles de personajes Que iban a encajar con ellos Y efectivamente Luego han encajado Evidentemente Si hay alguna frase Que luego no encaja Se puede cambiar Pero he tenido mucha suerte La verdad es que he tenido Mucha suerte Porque digamos que El guión se ha adaptado a ellos Y ellos se han adaptado Muy bien al guión ¿Y ha salido como te esperabas O mejor? No quería tener muchas expectativas Para no haberse ilusionado en mí Pero estoy muy contenta Es verdad que ahora mismo Es un mes muy malo Porque estoy hasta arriba De Yo creo que esto es peor Que una oposición ya Porque sirvo para todo Para el decorado Para el vestuario Para gestiones Y para muchas cosas Y Pero es muy bonito Está siendo muy bonito Y era algo que Es verdad que es muy íntimo Muy No sé Un proyecto que era de verdad Muy importante para mí Y ver la ilusión que tienen El compromiso que tienen Pues La verdad que estoy muy contenta Muy satisfecha Bueno Importante también Recordarlo María Dolores Que evidentemente Las entradas Son benéficas Y a beneficio De la Asociación Española Contra el Cáncer Sí Todo lo que recaudemos El precio de la entrada Es de 7 euros Y todo íntegramente Bueno Quitando los gastos Que tenemos Del teatro Y tal Todo va para la asociación Esa es la idea Que vaya para investigación Y para seguir fomentando Todas las ayudas Que no son pocas A niveles Muy variados Que hace la asociación Contra los pacientes De manera gratuita Pero claro De algún sitio Hay que sacarlo Entonces También es otro De nuestros objetivos No solo visibilizar Sino ayudar Con las recaudaciones Pues María Dolores Vico Muchísimas gracias Por atender los micrófonos De Radio Vida Cadena Ser Para Pues bueno Pues Anunciarnos Este trabajo Esta obra teatral Con la que nos vas a regalar El inicio Del mes de febrero Y bueno Que evidentemente Salga a pedir de boca Muchísimas gracias Eso esperamos Y veros por allí Desde el escenario No, no, no Cuenta con ello Cuenta con ello Que estaremos por allí Gracias Elu La vida Tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Con el valor No se esconde Hay que plantar La esperanza En el lugar Donde duele Para que crezca Bien fuerte En el miedo Que acompaña Y sigues tan bonita Como ayer No se despeina El alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quiere Bueno pues Como aquel que dice Lo que vamos a hacer Es colarnos directamente En un ensayo De alas para volar Aquí vemos Como parte del plantel Está ensayando En las instalaciones De la sede De la asociación Aquí en Úbeda Chicos que tal Estáis Muy buenas tardes Muy buenas tardes Hemos hablado antes Del bueno de Antonio Vico Lo tenemos aquí Justo con nosotros No se si ha sido Muy difícil Este papel para ti Antonio Tu tienes mucha experiencia Ya Bueno pero este papel Ha sido muy fácil Si no Mi hija se ha portado Muy bien Me ha dado un papel corto Ah bien Interesante pero corto Corto pero intenso Si Bastante intenso Estamos aquí también Con Alberto Que bueno En líneas generales Como ha sido Preparar toda esta Toda esta obra Porque Tiene muchas connotaciones Es especial Es una obra No se si Tu la habrás visto Diferente Es muy diferente Porque sobre todo Es muy íntima Y muy personal Nosotros María Dolores Y yo ya nos conocíamos De antes Habíamos hecho Alguna cosa de teatro Juntos Y yo también he hecho Otras cosas de teatro Pero más relacionadas Con la literatura Y si que es cierto Que esta obra Es muy íntima Y muy personal Y que toca mucho Al espectador Que va a verla Seguro que va a salir Muy diferente A como ha entrado Porque se va a meter De lleno En la vida de los personajes Y eso es lo que Lo hace diferente Principalmente ¿Qué experiencia Es la que tú tienes Anterior Alberto? Cuéntanos Bueno yo soy de Linares Y yo formo parte De allí De un grupo de teatro Se llama Teatro Música Y es un teatro Formado por Una compañía Formada principalmente Por profesores Que lo que hacíamos Era acercar A distintos personajes Literarios Relacionados con La provincia de Jaén En un principio A alumnos de secundaria Y luego ya Al público en general Bueno Entiendo yo Que algunas De esas habilidades Que tú has pillado En ese grupo Te han servido Espectaculares Para este papel Bueno Es lo que hemos intentado Intentar transmitirse A los compañeros De hecho empezamos La obra Con un pequeño Cursillo Y express De teatro Para los que nunca Habían hecho nada Vamos a seguir Conociendo también Más personas De este elenco Saludamos a Celia Bueno Amalia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Perfecta Estupendamente ¿Compañía de los compañeros? Sí señor Sí señor A ti si te que conocemos Tu rostro es un poquito Más frecuente Más conocido De la asociación Y te has encontrado También con Otra Con otras De la asociación Con otras mujeres ¿No? Sí hicimos la entrevista Allá abajo En el ese de las carmelitas Y sí Y de eso me conozco ¿Ya os habéis aprendido La canción de memoria? Ya sí Bueno Bueno Sí 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 Y bueno Y el guión este También te lo has aprendido De memoria Bueno En eso estamos Que tiene que salir perfecto Por lo menos ilusión Y muchas ganas La estamos poniendo La verdad que sí Sí Oye ¿Y qué te ha parecido La obra? Porque la obra Trata el cáncer Muy de cerca ¿Tú cómo lo has vivido En primera persona? La obra El trabajo Que has hecho Bueno Hay que ir a verlo Hay que ir a verlo Porque Entonces Si te lo descubro No tiene interés la cosa No 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 Sin que me descubras nada Pero tú cómo has vivido El prepararte este papel Y el tener este texto delante ¿Qué es lo que te ha contado? Pues La realidad La realidad de mucha gente Que pasa por esta situación Y hay que darle esperanza Y hay que Darle un poquillo de vidilla Para que no se vengan abajo Claro Vamos a ver si el cable da suficiente Porque yo tengo que hablar Con la persona más famosa De todo este círculo Que estamos aquí intentando rodear Hola Celia ¿Cómo estás? Estoy muy bien Estoy muy bien Sí, ¿no? Me han dicho que a ti te encanta Prepararte la obra que te estás preparando Estas alas para volar Sí Porque me gustaría Participar con María Dolora Vico Y me gustaría estar con vosotros Qué bueno Oye ¿Es la primera obra de teatro En la que tú participas? Sí Anda Oye ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí A mí se me gusta muchísimo Y Y además Entretenimiento Y todas las cosas Me encanta La tienes completamente En el bote María Dolores Esto no hay otra como ella Otra fan Vaya Espectacular Yo creo que es uno de los recursos De esta obra de teatro Sí Es Celia Celia es la más importante del cartel Por supuesto Eh Tres millones de seguidores ¿En dónde? ¿En Instagram o en TikTok? Mentira ¿Eh? Mentira Mentira Tres millones y seiscientos mil Anda Tres millones y seiscientos mil ¿Dónde? En TikTok En TikTok Dinos la cuenta que es Es Celia José Es más fácil Celia José Pero es para abajo Ahí en medio Barra baja Claro, claro, claro Pues nada Ya sabéis lo que tenéis que hacer Seguí a Celia Y yo para Tres mil seiscientos Bueno Tres millones y seiscientos mil Pues muchos más Y también estamos aquí con Alfredo ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien Buenas tardes Muy bien ¿Cómo ha sido todo Todo este montaje? Toda esta obra para ti Pues sobre todo Con mucha ilusión ¿No? Por el tema ¿No? Lo que representa Y por cómo es la obra Porque está muy bien escrita Es una obra Pues que Llena todos los aspectos Que tiene que llenar Una obra que sea buena ¿No? Desde unos momentos Que son más trágicos Otros más cómicos Y hace una combinación perfecta Y muy amena Así que sí Ha sido muy ilusionante La verdad Alfredo antes de empezar Esta entrevista Nos ha confirmado Que no se iba a expresar así Porque estuviera la directora delante Pero dicho lo cual Dicho lo cual Hombre La verdad que hombre Es un gustazo Vamos Son más razones todavía Para Por supuesto Y siempre hay que hablar De la obra y del autor Es importantísimo Por supuesto Y sobre todo Cuando se habla De algo merecido Y creo que es merecido Lo que he dicho Sí Hay que decirlo Totalmente Totalmente María Dolores En fin A sacar muchísimo pecho Después de esto Bueno La verdad es que Hombre Cuando hicimos la primera lectura De guión Yo estaba nerviosilla Porque es verdad Bueno Y el estreno Ya te digo No es solo una obra normal Allí Imagino que Por desgracia Pero habrá muchos pacientes Que lo hayan padecido Familiario Que lo estén padeciendo Y es un poco Una responsabilidad ¿No? Al ver Cómo lo vamos a expresar Si va a molestar Si va a venir bien Pero bueno Nosotros lo vamos a hacer Del cariño Y del respeto Ese es nuestro objetivo Y ya está Voy a cerrar Esta ronda Porque es una ronda Efectivamente Lo que acabamos de hacer aquí Con el padre de la criatura Evidentemente Antonio Porque que hablen así De una obra Que ha escrito tu hija Para ti Que eres un amante De teatro Completamente consumado No sé ¿Qué es lo que te parece? Hombre Un orgullo tremendo De ver que Yo no sabía Que mi hija Era capaz De hacer esto ¿No? Ella toca el piano Ella canta muy bien Pero de ahí A escribir una obra De teatro La verdad es que Yo me llevé Una sorpresa Y una sorpresa Muy grata Por cierto Porque la obra Es una preciosidad De verdad Es una obra Que emociona Y que tiene Como ha dicho El compañero Tiene momentos tristes Pero luego Tiene momentos muy alegres Y da un mensaje Precioso De esperanza Vamos Que fichas A tu hija Para el grupo De teatro Para guionizar Alguna obra Próximamente Nada Mi hija está fichada Para lo que haga falta Oye Importante Antonio Que no lo hemos comentado Y que no se nos olvide Que además de Con nuestras entradas Ver una pedazo De obra de teatro Los beneficios Van destinados A la Asociación Española Contra el Cáncer Eso que no se nos olvide Exactamente Todo lo que se saque En esta obra Aquí en Úbeda Y en otras ciudades Donde posiblemente También hagamos la obra Posiblemente En Peal de Becerro A lo mejor también En Canena En fin Está todavía Por confirmar Y todo va Dirigido A esta gran obra Que hace La Asociación Española Contra el Cáncer Que ayuda No solo a los enfermos Que padecen Por desgracia el cáncer Sino también A las familias De estos De estos enfermos Que lo pasan muy mal Cuando están ingresados Cuando no tienen Donde parar Cuando no tienen medio A veces Para estar unos cuantos días Fuera de su casa Y tal Entonces El fin que tiene Mejor no puede ser Por supuesto que sí Bueno pues Antonio Alfredo Alberto Mari Celia María Dolores En particular Por habernos puesto También la pista Hace unos cuantos meses De que Oye Celu Que la Asociación Española Contra el Cáncer Va a sacar una obra de teatro Bueno pues nada Pues ya la estamos anunciando aquí Y lo único que tenemos que hacer Es eso Recordarles Que el próximo 2 de febrero Hay una cita Muy importante Con el teatro Y con la Asociación Española Contra el Cáncer Aquí en la ciudad de Úbeda En el Teatro Safa A partir de las 9 de la noche Alas para volar Vamos a cerrar Este reportaje maravilloso Dándoos por supuesto Las gracias Y con un término Realmente dramático Lo más dramático Que me escucharéis en 10TV En muchísimo tiempo Mucha mierda Adiós 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 Pues efectivamente estamos en un programa, acabamos de hablar precisamente de ese proyecto fascinante de Alas para Volar y siguiendo un poco el título de ese proyecto, de esa obra de teatro con beneficio a la Asociación Española contra el Cáncer verdaderamente nos nacen alas para volar, pero sobre todo para sumergirnos en la maravilla que vamos a descubrir ahora y vamos a intentar contarla de la mejor forma posible. Sigena mágica, aunque también podríamos llamarla, ¿por qué no? Sigena mágina, se me ocurre a mí, porque precisamente estamos ante la recuperación de no una obra de arte cualquiera, sino una de las maravillas del arte románico, ni siquiera en España, sino en Europa. Hablamos de los techos, el artesonado de la sala capitular del monasterio de Sigena, ubicado en la provincia de Huesca. Todo este artesonado desapareció, o buena parte de él, por culpa de un incendio en 1936, en la Guerra Civil, y menciono esto de Sigena mágina, por aquello de que se está recuperando aquí en la ciudad de Úbeda, y bueno, evidentemente lo tenemos ya en plano con nosotros, Francisco Luis Martos, maestro, artesano de nuestra tierra, son tus manos las que están recuperando esta maravilla que tenemos de fondo de plano. Bueno, esto es absolutamente maravilloso, por mucho que hablemos y hagamos miles de entrevistas de radio, intentar explicar esto es imposible. Claro, es que, como bien has dicho, es un proyecto muy especial, muy visual, muy gráfico, y como no te hace una idea, hasta que lo ves. Pero quizás por la particularidad que tiene de ser una obra única, porque podemos encontrar mucho arte románico, normal, o un barroco, o un renacimiento, donde los elementos, el lenguaje lo conocemos, pero esto es tan extraordinario, que al ser prácticamente lo único que se ha hecho en la historia, en el mundo, bueno, pues lo vuelve a descubrir y es muy especial, tanto por lo que desarrolla y lo que disfruta haciéndolo físicamente, con la madera, la pintura, como la investigación y el trasfondo que tiene, de documentación que tienes que haber previsto para llevarlo a cabo. Porque estamos hablando de una obra románica, evidentemente, siglo XIII. Sí, 1180, sí. Exacto, pero realmente no... O sea, el mudéjar que podamos descubrir aquí es un mudéjar realmente incipiente. Es muy extraordinario lo que tenemos ante nosotros. Claro, como tú has comentado, mudéjar, pero es que resulta que no es mudéjar, porque esto es muy anterior. Mudéjar empieza a... Bien, lo que conocemos por mudéjar se desarrolla un par de siglos después. Entonces, esto es como un prototipo o una rara avis que viene por casualidad de rebote, por la relación que había entre el Reino de Aragón con Sicilia y Nápoles, con los Normandos y con Inglaterra, la Biblia de Winchester, que son los ilustradores los que vienen a hacer las pinturas. Es decir, hay una mezcla tan explosiva y tan genial que, bueno, que es única. Y luego la particularidad es que se destruye, se pierde en el año 36. Y bueno, ahí se queda, no se estudia, quedo ahí como en los libros de historia, una reseña en blanco y negro, pero aquí está, míralo. Es que es absolutamente maravilloso. Estamos viviendo como una especie de renacimiento dentro de este proyecto, porque esto que estamos viendo aquí es algo que ha pasado única y exclusivamente por tus manos y es verdaderamente ahora cuando también estás a cargo de un equipo para, pues bueno, es que no sé cuánto tiempo te ha podido llevar la recuperación de este alfarge. Son 12, aquí tenemos dos. Y claro, evidentemente, por una sola mano, por una sola persona, recuperar todo esto haría falta probablemente más de una vida incluso. Sí, ten en cuenta que cada techo, lo que es el dorado y la policromía, tarda como 3.000 horas, que es un año trabajando bastante, un año de una persona. Si son 12, pues echar cuentas por dónde iría la cosa. Pero se ha decidido, porque por parte del director del proyecto, Juan Naya, que es la persona que desde un principio, bueno, siempre está ahí y fue el impulsor de esto. Pues decidimos, pues buscar a unos expertos, un equipo que pueda, bueno, pues encargarse del trabajo, porque uno solo, ya te digo, tardaría mucho tiempo y ahora además estamos en un momento que queremos dinamizar el proyecto y ponerlo en, bueno, terminarlo y exponerlo. Entonces, estas chicas, que son expertas en dorado, policromía, en restauración, pues están echando una mano y de alguna manera haciéndose cargo ahora, tomando el relevo. Sí, bueno, pero tú, con tu ojo visor siempre hay pendiente, ¿no? Bueno, también un poco entró en la dinámica de cómo se hizo esto. Es decir, este trabajo es un trabajo increíble en cuanto al tamaño. Entonces, cuando te pones a analizar las pinturas y las manos, ves como hay como cuatro o cinco pintores distintos en cada de los techos. Entonces, sería un equipo multidisciplinar de muchas personas y en el que no hay un poco ese concepto del arte que vemos en el Renacimiento, que se repiten los esquemas iguales, todo. No, esto cada cosa es distinto, cada moldura, cada friso, cada dibujo, cada desarrollo geométrico. Es decir, los dos techos son totalmente distintos. Entonces, un poco ese lenguaje tácito que está ahí es que nos dice, bueno, que investiga y mira las cosas y ahí se transmite, viene determinado y se transmite por la existencia de muchas personas que van haciendo y cada uno, bueno, pues haciendo el trabajo según lo va entendiendo en ese momento, claro, dentro de unas directrices generales, ¿no? Bueno, para que se hagan una idea vamos a acercarnos un poquito más de lleno y, hombre, lo bueno de acercarnos así a una obra de estas características es que encima tenemos a Paco Luis, lo tenemos aquí con nosotros y nos puede explicar más pormenorizaramente porque es que por cada punto, por cada zona por donde te pongas a mirarlo y te pares a observarlo, Paco Luis nos encontramos con un alfarge distinto, ¿no? Es que es fascinante. Sí, es como un deleite de colores, de dibujos, de motivos y de inspiración, ¿no? Pero yo casi en vez de traer en detalles, porque te perdería, creo que una visión global y general de lo que es la obra te hace reflexionar sobre, bueno, por qué se hicieron estos trabajos, estos colores, este oro, estos motivos, por qué se hicieron, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un contexto quizás menos artístico pero muy religioso, muy espiritual, donde no se trataba de hacer de hacer esto más bonito como lenguaje artístico, sino, bueno, pues llevar al que lo observa a una reflexión y en un contexto de oscuridad, como era la sala, rodeado de las pinturas murales que también que otro equipo se ha encargado de hacer, bueno, pues te llevaban a un estado muy especial, ¿no? Eso quizás es el contexto donde tenemos que mirarlo, ¿no? Desde un punto de vista quizás más reflexivo, más… es cierto que nos falta a lo mejor el contexto, ¿no?, del resto de esa sala capitular para hacernos una idea, ¿no? Sí, falta el contexto, porque claro, los muros de piedra, el sitio, luego el lugar un poco especial, ¿no?, como inspira magia, diría yo, ¿no?, quizás porque está construido sobre una laguna que es muy habitual que muchos centros religiosos de la antigüedad, incluso no cristianos, sino antiguos, vienen repitiendo los mismos sitios. No sabemos por qué, pero hay algo que está ahí oculto y que de alguna manera sin que lo veamos no está diciendo algo, ¿no? No has podido estar evidentemente allí porque sobre todo para tomar medidas y demás, ¿te ha hecho falta estar allí presencialmente? ¿Qué ambiente se respira en aquella sala? Se respira en algo especial, ¿no?, es como lo que te acabo de comentar, de la espiritualidad o de unas sensaciones que puedes… no sé cómo explicarlo, pero creo que nos entendemos, que nos sugestionan de manera extraña, pero ahí está. Y luego te sorprende y te llama la atención de manera suprema como lo que allí hubo, ¿no?, la grandeza de ese monasterio, con los claustros, las salas, los espacios, que ahora mismo prácticamente están en ruina, pero te hablan de una grandeza y quizás fuera el centro de referencia de la cristiandad en esa época, porque coincide justo cuando se pierde Tierra Santa en las cruzadas, entonces parece ser que decidieron hacer como un nuevo Jerusalén en esta sala, ¿no? Y por eso un poco el lenguaje que tenemos aquí, tenemos escritura árabe que hablan tanto de Alá como de Dios, ¿no? En un monumento cristiano, los árabes escribieron ahí, ahí lo pone. Encontramos también elementos judíos, una estrella de seis puntas que tenemos ahí también. Y además son el motivo geométrico central de… bueno, en este caso ya son de ocho, claro. Sí, pero los ocho también lo entendemos como un elemento cristiano, ¿no? Entonces, toda la simbología que hay aquí, los colores, cualquier grafismo y el contexto general que tenemos aquí, porque si miras desde arriba vemos un azul, es decir, nos está hablando de un cielo, que es estrellado, y si te pones abajo, cambia el ángulo, vemos un rojo que predomina, que nos indica, bueno, pues, según la tradición, pues, son los de la pasión de la sangre de Cristo. Entonces, todo ese lenguaje está aquí. Luego encontramos que cada techo es totalmente distinto. ¿Por qué? Quizás haya una relación que todavía estamos investigando con los doce meses o con los doce apóstoles, con una cabalística que está ahí, una numerología mágica que está aquí latente, pero que todavía no hemos podido descifrar, porque, claro, la gente por aquel entonces no sabía leer, no sabía escribir, pero el lenguaje primitivo que tenemos aquí sí que se entiende. Claro. Vamos a hacer también otro ejercicio, si te parece, Paco, y vamos también a conocer a las personas que están trabajando contigo a este equipo. Gracias. 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 Bueno, pues, Paco, como buen maestre sala, cuéntanos, ve presentándonos y, sobre todo, pues, lo que van, lo que están haciendo ahora mismo, los trabajos que están haciendo ahora este equipo maravilloso de personas que tienes aquí. Bueno, pues, como hemos comentado, pues, hemos decidido y hemos tenido la suerte también, porque en este proyecto encontrar personas que sean válidas y que sepan hacer estas técnicas tan tradicionales y ancestrales, no es fácil no encontrarlas, ¿no?, las técnicas que se han perdido, porque estamos hablando de todo esto está dorado con pan de oro. Sobre el pan de oro, Florencia ahora mismo está policromando con pigmentos naturales y, bueno, ya quizás más puede explicar lo que es la excepcionalidad de estos procesos y de lo que estamos haciendo. Qué maravilla. Florencia, ¿qué es lo que te estás encontrando? Porque no sé si había llegado un trabajo así a ti antes de esta experiencia. Bueno, es un trabajo muy bonito. Estamos aprendiendo las técnicas tradicionales. Al final ya ves que hay muchísimo para dorar y nos estamos especializando en dorar. Estás haciendo puntos, ¿no?, en policromía. Sí, ahora estamos en la parte de la policromía, que es también muy satisfactorio. Y, bueno, sacar los colores, las formas. Muy bien. Porque, ¿qué diferencia hay entre lo que estás haciendo en este caso con una policromía al uso? ¿Son procesos diferentes los que estáis haciendo? Estamos trabajando cuidando las formas en las que lo hicieron. Usando los pigmentos naturales, usando el huevo como aglutinante, dorando al agua y al huevo también. Y, bueno, cuidando las formas de cómo lo hacían anteriormente. Maravilla. Es fascinante, Baco. Es fascinante. Sí que es fascinante porque, bueno, hoy en día con la globalización y con el desarrollo que hay de muchas tecnologías y que quizás es lo que dominan ahora y lo que llevan, lo que prima. Esto es justo lo contrario. Por ejemplo, Florencia y Ana, que la tenemos aquí también, que, bueno, que estamos trabajando con los mismos materiales y las técnicas de hace casi mil años, ¿no? Incluso más en algunos otros tipos de arte. Entonces, bueno, pues, es una contradicción que se pueda recuperar, se pueda hacer y que tenga continuidad, porque muchas de estas técnicas se han perdido por el paso del tiempo. Y, insisto, y encontrar las personas que puedan llevarlo a cabo no es una tarea fácil, ¿no? Es un, vuelvo a insistir, en la complejidad de la realización técnica y luego también del bagaje que deben de tener estas chicas en el sentido de un conocimiento del arte, de los estilos, de los colores, y luego técnicamente, bueno, pues, supremo. Es diferente. En tu caso, Ana, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Porque yo te veo concentradísima ahora mismo. Pues es una experiencia muy interesante, porque te permite abarcar como, pues, lo que decía Florencia, ¿no? Muchas técnicas distintas, tradicionales, de trabajar con materiales con los que, bueno, sí que estás acostumbrado a trabajar, pero no a una escala como esta, que obviamente tienes aquí metros y metros de dorado, de poligromías al huevo, de preparar, bueno, toda la propuesta, es todo el proceso desde que coges el pigmento del bote hasta que se convierte en pintura y lo tratas como tal, ¿no? Entonces, es todo un proceso que, joder, se aprende muchísimo aquí. Sí, o sea, está siendo una experiencia gratísima en tu caso. Está siendo una experiencia, sí, muy enriquecedora, sí, sí, porque te permite, además Paco Luis es un gran maestro que nos enseña también con toda esta, bueno, ¿no? Esto requiere también un trazo muy suelto, muy de trabajar sin mucho esquema, entonces es como, bueno, tiene la complejidad de lo fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la verdad, a mí me abruma ver todo esto y ver cómo van saliendo esas hojas, ver cómo van saliendo todos esos dibujos, es realmente fascinante, ¿eh? O sea, no nos duele ni muchísimo menos reconocerlo. Tienes a más personas trabajando aquí para cubrir, ¿no? Estas chicas, digamos, son las fecarias, bueno, que Trini es mi tía y Mara es una amiga también, que, bueno, quieren aprender y colaborar en el proyecto, ¿no? Porque ya te digo, cualquier disciplina que están relacionando, pues hay que tener, por una parte, un talento natural para el arte y luego un bagaje artístico y técnico muy importante. Y es lo que están ahora mismo, echar una mano y aprendiéndolo, ¿no? Y luego reseñar también que el papel de la mujer en este trabajo, pero no es de ahora, porque está documentado con muchos artesanados, como el de Huesca, Enterwell, u otros muchos más, las mujeres eran casi más las que se ocupaban de la policromía, ¿no? Entonces, no está muy documentado, pero así es, ¿no? Según, bueno, según se ha estudiado más en profundidad. Y, bueno, también es un poco una similitud y entrar en la dinámica del trabajo con lo que se hizo originalmente, ¿no? ¿Tienes montado aquí toda una escuela del románico, Pago Luis, como es el que dice? Pues sí, la verdad es que, aparte de lo que es la realización de los artesanatos, de la recuperación, hay una labor importante que es el espíritu un poco del proyecto, de mostrar al mundo lo que allí hubo, pero no solamente lo que allí hubo, sino las técnicas, el concepto y los materiales, las técnicas que estamos usando. Entonces, de hecho, estamos, se han hecho varias exposiciones que tenemos preparadas, porque, aparte de lo que aquí vemos, hay otro equipo que ha hecho una, como una realidad virtual, con unas gafas que te puedes meter y puedes observar toda la sala que se ha hecho. Otro equipo, se puede observar como, mediante proyecciones, como las fases con las que se va dibujando, en pintura mural, con las distintas planas, los claros, los oscuros, los blancos, los negros. Entonces, es decir, un sentido didáctico muy importante y demostrar al mundo cómo fue. Y, de hecho, ahora agradecer al ayuntamiento, al Cade de Úbeda, que nos cedió este local, para llevar a cabo el proyecto. Vamos a pasar por aquí, si quieres, para que también veamos este artesonado y este alfarge, pero, como es, en un principio, sin policromía, sin trabajo. Y destacabas ahora mismo, Paco Luis, con nosotros, que, bueno, que el ayuntamiento también está echando una mano y, además, de hecho, se está haciendo una posible exposición de estos trabajos aquí en Úbeda, ¿no? Sí, lo hemos puesto ya en Zaragoza, en Huesca y otras, quizá vayamos a Italia a exponerlo. Pero, claro, el ayuntamiento, pero no solo conmigo, sino como el resto de los artesanos, está muy implicado. José Luis Madueño, Coteca de Artesanía, pues, igual que la mayoría de, bueno, la mayoría, como la alcaldía o el ayuntamiento en general, nos apoya a los artesanos. Y, en este caso, se están volcando con el proyecto, porque es muy especial. Entonces, pues, bueno, estamos viendo la posibilidad de hacer una exposición aquí en Úbeda, de mostrar todo lo que es los techos, las pinturas murales, la exposición que tenemos preparada. Y, también, barajando la posibilidad de esto que estamos haciendo aquí, es decir, los trabajos que los queremos abrir al público en un sitio especial, en un monumento, en el que se pueda entrar la gente, ver cómo hacemos esto, cómo ver los techos terminados, es decir, muy interactivo, muy explicativo, y que la gente, por un lado, se vaya contenta, que aprenda y seguir trabajando en el tema del patrimonio, del turismo y de Úbeda, ¿no? Bueno, pues, Paco Luis Martos, Francisco, te damos muchísimas las gracias por abrirnos esta puerta a una dimensión desconocida, porque hemos hecho ahora mismo una inmersión en el románico, en esa sala capitular que nos estamos todos imaginando ahora mismo con tus palabras, tu explicación, con la recuperación de estos trabajos en la cabeza. Y, bueno, pues, desearos las miles de las suertes posibles para que, más pronto que tarde, esté recuperado ya definitivamente este artesonado maravilloso, como otros tantos que sabemos que preparas, pero, bueno, en cualquier caso, llevabas ya, y lo decías, ocho, diez años en este trabajo, y no deja de ser un trabajo de vida, también el que estás haciendo tú en este caso. Bueno, sí, de vida, porque, claro, tanto en este como en otros muchos trabajos, en las cosas importantes de la vida, te tienes que implicar y te tiene que llevar la vida, el camino. Y nada, y las gracias que me da, bueno, creo que son merecidas, no solo por mí, sino por el equipo en general, porque hay que indicar que todo esto que veis aquí se está hecho con dinero privado, es decir, un particular, el director del proyecto lo está aportando de su patrimonio, es decir, no hay absolutamente, a excepción del CADE que no ha cedido el local y está trabajando con nosotros, y el ayuntamiento que nos, bueno, nos apoya, y queremos organizar exposiciones, pero a nivel económico no hemos recibido nada, tampoco quizás lo queremos, es decir, reivindicar el espíritu del mecenazgo y de que las personas se impliquen, pero reseñar eso, que sea hecho con dinero privado de una persona y que, bueno, que no hace falta ayuda también, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto, y al bueno de Juan Naya también le haría falta alguna ayudita. Claro, porque el hombre lleva mucho tiempo con esto, como digo, él lo pone todo su patrimonio, pero claro, ya la dimensión del proyecto lo estáis viendo, no es tontería, entonces entiendo que, incluso como la inversión o como una promoción del patrimonio, creo que el ayuntamiento, cultura o la institución que le corresponda debe de implicarse, ¿no? Moralmente, no estoy diciendo que es así. Bueno, afortunadamente, nosotros lo que sí que hacemos es sacar pecho y con esto cerramos este espacio y este tú cuentas de hoy, en el que Paco Luis lo que nos ha contado y nos ha descubierto es como Úbeda es el epicentro de la recuperación de una pieza de arte, una maravilla del arte, como, íbamos a decir como fue, pues no, como es, como es el artesonado de la sala capitular del monasterio de Sigena. Sigena mágica, pero Sigena mágina también, porque lo estamos recuperando aquí en Úbeda. Paco Luis, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, de verdad, porque no solo por mi trabajo, porque siempre estáis atentos, lo reflejáis, sino por la labor con el patrimonio, con el patrimonio universal, porque bueno, no podemos hacer tampoco localismo, ¿no? sino que creo que el patrimonio debe estar como una, por norma, debería ser una asignatura del colegio, para que lo conciencemos y lo trabajemos, y eso. Más cultural que nunca, y bueno, y más tú cuentas que nunca también, nos hemos metido de lleno en un alfarge, es que esto es así. Tú cuentas, yo cuento, 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 con celos martes lo puedo contar. ¡Olé!